Oigan, este lugar está muy vacío. Creo que haré unas compras en línea y lo adornaré. ¡Qué muebles tan bonitos! ¿Qué rayos está pasando ahí dentro? Entrega de paquete, pero yo no ordené nada. Léa la etiqueta. Para tu estómago. Firme aquí, por favor. ¡Ah! ¡Tenga buen día! ¡Oh, cielos! ¡Ahora sí que tiene estilo! Al fin puedo hacer una gran fiesta e invitar a todos mis amigos. ¡Muy bien, todo el mundo! ¡A celebrar! Nunca pensé que diría esto, pero debo deshacerme de esta panza llena de aves. ¡Oye, amigo! ¡Aquí tengo todas las aves que puedas comer! Bueno, esto lo resuelve. ¡Oiga! ¿Qué rayos está sucediendo ahí dentro? Bueno, si no puedes vencerlos. ¿Te importa si veo uno? ¡Claro que no, lindo gatito! ¡Abuelita! ¡También estás aquí! ¡Pues claro, Violín! ¡No podría perderme tu fiesta de bienvenida!